La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo canto es el cantar de mi cumbia Hació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo canto es el cantar de mi cumbia Hació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Baila mi cumbia colombiana Baila mi cumbia colombiana Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Música Música